Nunca dejen de soñar, una mente positiva y co-creadora es una mente mágica. Siempre rodense de personas más positivas que ustedes y personas que estén más preparadas que ustedes porque eso ayuda a empoderarnos, eso nos ayuda a conectarnos con la magia interior, eso nos ayuda a conectarnos con eso que deseamos. Dios te bendiga infinitamente y recuerda que tú eres hijo de Dios, Madre Divina, y naciste para ser próspero, rico y feliz. ¡Durga!